Estamos al atardecer del 11 de abril del 2013. Ya uno de los cascos, de los flotadores, ha sido totalmente lijado. Se han suprimido las grietas y material suelto del gel point. En algunos casos estaba sumamente grueso. Vean ustedes por ejemplo aquí lo grueso que estaba. Ya ha sido lijado. Este flotador está listo para el siguiente paso. El siguiente paso es ponerle un material especialmente desarrollado por el señor Raúl Bengoa. Repito, Raúl Bengoa de la empresa Bengoa Fibras de Vidrio de Chetumal. Experto en la materia. Vean aquí cómo se observa lo grueso de la pasta. Vean mi dedo comparado con esto. Tenía demasiado gel paint y por eso se descascaró. Este ya está listo para empezar a repasarle y quitar todas las imperfecciones. Falta una última lijadita. Y luego viene el material secreto de Raúl Bengoa. Estoy pasando por abajo del casco principal. La hélice vieja conocida nuestra. Y aquí tenemos a Guillermo López Castillo y Ricardo Gamboa Rocha. Colocando precisamente ese material secreto recomendado por el experto Raúl Bengoa. Este material tiene la función, aquí Guillermo lo está quitando algunas últimas imperfecciones del gel point anterior, de servir como material adherente para que después se pueda hacer el recubrimiento con nueva pintura. Ya no va a ser gel point, va a ser otra sustancia secreta de nuestro amigo solidario Raúl Bengoa. ¿No es así? ¿Así es? Sí. Bueno. Aquí vean cómo se está colocando el material. Ya no se parece a como estaba, ¿verdad? Seguiremos informando del avance. Hasta pronto.